Lorenzo Méndez, mi querido güerito. Lorenzo Méndez, señores, rompió el silencio. Tenemos una primera parte donde habla sobre las adicciones a las drogas. ¿Se acuerdan que acá se lo dijimos? Nadie se atrevía a decir que era un problema de drogas. Todos decían infidelidad o que sea. No, era problema de droga y él lo habló. En exclusiva, Lorenzo Méndez nos presenta su sencillo navideño, Jingo Bell Rock, en una versión única y original. Jingo Bell, Jingo Bell, Jingo Bell Rock, cascabel suena, se oye su son. Esta canción que la hemos escuchado a lo mejor un millón de veces, o está completamente en inglés o en español. Entonces, pues, esta es la primera vez en la historia de la música, de la canción, perdón, que se hace en Spanglish. Entonces, Spanglish, esta canción de Jingo Bell Rock, fue un reto, la verdad, porque decidí hacer esto como la última semana de noviembre. Así que, pues, todo se hizo súper rápido. Quise hacer las cosas con calidad. Y es que el cantante por fin logró su carta de liberación de la original Banda y Limón. Y ya puede grabar con quien quiera y cuando quiera. Agarro lo mejor de eso y lo que no me gustó. Y ahora, pues, salgo con este nuevo proyecto ya como solista el año que entra. Lo más importante, después de un break que me tomé, quise y quiero dejar claro quién es Lorenzo Méndez. Ya no Lorenzo Méndez, el cantante, el vocalista de la Banda Limón. Lorenzo responde a quienes piensan que los escándalos desde su separación de Chiquis han sido una campaña publicitaria para su regreso musical. La manera de ver tu pregunta, pues, es, mira, pues, están interesados en lo que estoy haciendo. Si no es música, están interesados en lo que estoy haciendo, en mi vida personal. Entonces, es una bendición porque muchas personas, muchos artistas ocupamos del medio y el medio ocupan de nosotros. Entonces, pues, mira, estoy agradecido que estén queriendo saber qué estoy haciendo y ahora, pues, yo creo que más bien es canalizarlo a cosas que, pues, que realmente quiero que se enfoquen, que es mi música, mi carrera y mi talento. También nos contó cómo va su proceso de rehabilitación luego de haber caído presa de las adicciones. Mucho mejor, mucho mejor. Yo creo que lo más bonito que me pasó es que me conecté, me conecté más espiritualmente. Un proceso muy bonito y muy real, ¿no? Espero más, platicar más sobre eso el año que entro también. Me estoy juntando con grandes amigos míos que se sabía que querían cambiar su vida, que querían un cambio en su vida, que después también van a salir varios nombres, pero entre uno de ellos el señor Julio César Chávez, el campeón mexicano que tiene centros de rehabilitación, que estamos en pláticas de abrir unos acá en Estados Unidos. Lorenzo es un hombre nuevo y agradece a Chiquis por ser una pieza clave en todo esto. Completamente renacido. Te puedo decir que Chiquis fue una gran parte de mi apoyo moral y mental. A veces no estamos preparados. Bueno, yo no estaba preparado a lidiar con ciertos estreses, ciertas cosas. Y te vas al alcohol, ¿no? Te vas a tratar de matar esos pensamientos o momentos malos. Así que ahora tengo la opción de canalizar eso a cosas más positivas, obviamente. Pero las confesiones no paran y esta exclusiva continúa fuerte y sin censura. Regresaron nuevamente Chiquis y tú. Un beso, Pan. Qué linda que está. Bueno, escuchen, esto es fuerte porque que una pareja también, o sea, habrá sido grave las consecuencias de las adicciones de Lorenzo para no aguantar la pareja que está al lado de decir, no, yo esto no lo, no estoy para esto. Pero fíjense ustedes, comadres, por algo somos la brújula del espectáculo. Fuimos el único miedo, que es el medio, que es sin miedo. Muy bien. Señalamos eso. Sí, no, es que era obvio. Que él estaba en una clínica de rehabilitación cuando ellos querían decir que era en un centro espiritual. Que está bien. Digo, qué bueno que ahora esté canalizando todas sus energías. Entre tarde habría aquí ahora un centro. Pero que realmente busque una ayuda profesional, porque ya lo vimos con Rafael Amaya, esto tiene que tratarse. Es una enfermedad, el alcoholismo, las adicciones a la droga, es una enfermedad y a veces es incurable. Claro, y también hay problemas a la adicción a la comida o adicción al sexo, no te creas. No, no. ¿Cuál es la verdad de este circo mediático? ¿Lorenzo Méndez regresó con Chiquis o no? Todo esto fue planificado en otra ciudad. ¿Quién buscó ese encuentro? Ya que aquí si se juntaban, los arrestaban. Por la orden de restricción que le puso Chiquis. Hubo otra persona que se metió en ese matrimonio como Mr. Tempo. Todo esto aquí en exclusiva nos lo dice Lorenzo Méndez. Lorenzo Méndez habla sin censura, real, de frente. Y es que el reciente encuentro que vivieron él y Chiquis, su aún esposa en Texas, desató todo tipo de especulaciones. ¿Regresaron nuevamente Chiquis y tú? No, mira, vino a Texas. Aquí tengo a mi madre y a mi hija. Vino a Texas, yo andaba por acá. Y teníamos unas pláticas pendientes, simple y sencillamente. No teníamos unas pláticas pendientes. Lo que sí te puedo decir es que fue una plática muy bonita, muy amena, muy sana para cada uno de nosotros. Y lo que pase de aquí en adelante, que sea la voluntad de Dios, God's will, y que Él se encargue de hacer lo demás. La pareja tenía muchos temas pendientes y era necesario hablarlas. Pero en California es imposible por la orden de restricción que Chiquis le puso en ese estado. Qué mejor que ella vino y se platicaron muchas cosas que se tenían que hablar. Pero nada, todo bien, todo bien. Mira, todo bien y ella me apoya en lo que estoy haciendo, en lo que me estoy enfocando. Acabo de abrir una disquera que yo soy el primer artista firmado a mi disquera. Así que estoy emprendiendo también una faceta como empresario y como ya dueño de mi música. ¿Pero será que en esa reunión finalizaron los detalles del divorcio? Eso se tarda muchísimo, se tarda muchísimo. Y como te dije, yo creo que son cosas que... A ver qué pasa, no tenemos respuesta todavía. El cantante también aclaró si el rumor de que su cuñado Johnny detonó varios de los problemas en su matrimonio. Pues él quería que Chiquis regresara con Ángel del Villar. O al menos, eso es lo que dijo Doña Paula, la mamá del propio Lorenzo. Con su familia muy bien, con su familia muy bien. Le acabo de mandar un mensaje a su abuelita, que la quiero muchísimo, es una gran persona. Hoy, que he hecho, están pasando por un día muy difícil. Es un aniversario de mi amiga Jenny Rivera y pues obviamente el día de hoy siempre es difícil. Cuando pierdes una mamá y un papá es difícil lidiar con eso, pero todo es muy bien. Y aunque es temprano, quisimos saber si su corazón ha sanado tras la ruptura matrimonial. Es un proceso que se vive, que se vive con el tiempo. El tiempo yo creo que se dan a muchas cosas, pero igual, yo creo que aprendes mucho de cómo quiero vivir mi vida y qué es lo que me faltaba para ser completamente feliz. Aunque la felicidad no es un destino, es una jornada. Así que, pues sí, he aprendido mucho de todo esto. Y no podíamos dejarlo ir, sin encarar los rumores de que Chiquis está embarazada. No está embarazada y cada rato, lamentablemente, si algún día está, pues ya no voy a ver tanta sorpresa, pero no, no está embarazada. No, no, no está. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Ay, la verdad es que es para no comentar nada, pero realmente, a ver. ¿Por qué no quieres comentar? O sea, vos haces un divorcio, donde le pones orden de restricción a la persona. Él pide la nulidad del matrimonio y se junta en Texas a tomar un té. A ver. Trae puro cotorreón, bravo. A ver, por favor. Y vosotros, la chica está muy duro. Y además, él los veía excitados, él estaba contento, ellas también, saltaban y veían, o sea, como que había una buena onda. Si hay tanta buena onda, ¿por qué se separan? O sea, está raro, muy raro todo esto. Pero bueno, yo creo que esto les sirve a los dos. Tienen marketing, publicidad. Estamos todos corriendo atrás de ellos y está bien. Son jóvenes. Son jóvenes. Gracias por ver el video.